Bueno, nos encontramos aquí con el responsable de la Academia, Ramón Castilla, como es Vuelte del Carrillo, para darle un muy buen día a Vuelte para Agarra Deportiva. ¿Cómo está, querido amigo? De verdad, un agradecimiento a Agarra Deportiva por cubrir algo que nosotros creemos que es muy importante, darle un valor agregado a los niños, que es el deporte, el fútbol, vida sana, en estos tiempos que realmente son muy difíciles para todos. Sin embargo, cuidando todos los protocolos, trabajando de la manera en que se necesita, es que hemos creado esto, la Academia Ramón Castilla, que gracias a Dios, parte del club, Ramón Castilla Fútbol Club. Claro, sabemos también que se ha reactivado lo que es el club, que había estado también en Terllehuate, estar en primera división y que nuevamente ahora un grupo de jóvenes comandado por ti se ha formado y sabemos que ya el equipo está registrado, hemos estado en registro público para tener todo el reglamento que pide la federación. Así es, somos un club con pocos meses en este momento ya de creación, de reactivación, pero que tenemos ya la escritura pública, ya constituido como una asociación deportiva, inscrita como el club Ramón Castilla Fútbol Club, y en esta semana nos está llegando la parte electrónica de registros públicos, y con eso creo que en el aspecto legal estamos ya caminando bien en el tema del club. ¿Cómo nace la Academia? La Academia nace con la idea de que de nuestra Academia salgan los futuros futbolistas para el club Ramón Castilla. Ese es el fin y el propósito. El día de hoy vimos a un gran personaje que también dirigió a aquellos años el equipo Ramón Castilla a un profesional, como es el profesor Oscar Cianca. Sí, el profesor Oscar Cianca, la amistad que tenemos con la mayoría de nosotros, él ha sido el director técnico de los profesores que hoy están dictando clases profesionales en educación física, pero nace la idea de traerlo como un asesor deportivo, para que nos pueda apoyar en el tema deportivo, porque él tiene mucho más experiencia con menores, un profesional que ha tenido cursos en Argentina, Paraguay, Colombia, y que es un profesional a carta cabal que ha tenido a muchos clubes, inclusive profesionales de menores, ¿no? Así que yo le pedí que esté aquí para que nos pueda apoyar en ese sentido. Claro, Walter, como usted te dice, se ha dado el inicio de hoy en día con un buen aforo de niños, y te dejo los micrófonos de garras deportivas para la comunidad lamballecana, así que todavía hay cursos para que puedan venir y a un costo simbólico, como usted dice, ¿no? Claro, el costo de la matrícula es de 70 nuevos soles y 10 soles de matrícula, y la verdad es un costo, le llamamos social porque es un costo muy cómodo, además que con ello le estamos dando, no están pagando cancha, como en otras academias que se paga la cancha, o sea, acá no vamos a pagar cancha y mucho más aún el tema de que se le está dando un chaleco y un short para que puedan trabajar y todo sea de manera uniforme, ¿no? Como se quiere. Claro, el alumno que viene para acá tiene que pagar 10 soles de matrícula, 70 su pensión, y más que la academia le está brindando el suplemento deportivo, ¿no? Implementos deportivos, cancha, que no va a pagar el padre, ¿no? Todo el mes, y bueno, tratando de hacerlo de manera social, y como le digo, para que de aquí salgan los futuros jugadores de Ramón Castilla, que ese es nuestro fin y propósito. Bueno, Walter, agradecerte por eso y desearte éxito, ha sido el primer inicio para iniciar, bueno, bien acopida con varios alumnos, y yo para esto siga creciendo, bueno, por el bien del deporte lombayicano. Le pedimos a Dios que así sea, y de todas maneras le invitamos a la colectividad lombayicana, que hay algunos cupos limitados, si sí que nos llaman, están ya las inscripciones en el local comunal de 9 a 12 y de 3 a 6 de la tarde. Ahí estamos. Muchas gracias a ti, Walter. Muchas gracias a usted.